¡Ello, yo, Peñita! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. En este caso, vamos a ver nuevas medias del FIFA 17, vamos a ver las medias oficiales del Leicester City, flamante campeón de la Premier League, un equipo que muchos me pedíais y que parecía que había una desbandada tremenda cuando terminó la temporada, pero finalmente, si no recuerdo mal, fue Kanté, el único jugador así, digamos, de los bestias, que se fue. Sigue Greenwater, que me da el trae inglés, sigue también Márez, que ya lo habéis visto, sigue por ahí el señor Vardy, está por ahí todavía Morgan, Huth, ¿qué media tendrán estos jugadores? Y además también, ¿qué media tendrá Slimani, el flamante fichaje del Leicester City, no? Ojo con este jugador, que puede ser bastante interesante. Recordad, aquí son medias oficiales, no voy a decir cómo las he sacado y tal, porque es una cosa que, bueno, puede traer líos, pero os aseguro que son oficiales, porque es que lo he visto, no es cuestión de es que me han dicho esto, de es que me han contado otro, de es que lo he visto aquí, lo he visto allí, no, no, lo he visto de un sitio 100% fiable, así que me, vamos, o sea, ya dije que Messi va a tener menos media que Cristiano, la gente se me echó encima, no he fallado en nada de momento y sigo diciendo que son medias oficiales, que hay mucha gente que se le olvida poner bien los títulos, que no pone predicción, pone oficial o pone solo medias y tal equipo y tal, eso, pues en fin, es para que caigáis en la visita, para que le deis dinerito del bueno y esas cosas, pero estas medias son totalmente oficiales. Y recordad que siempre os dejo en la descripción tanto los canales de Castolo como de Seth, que son los que hacen el diseño, que son ellos, no yo, o sea, cuando pone que un tío que es suizo, resulta que ellos lo ponen de turco, son ellos, no yo, eh, cuidado, que luego yo me llevo las broncas, ellos hacen el trabajo, pero bueno, en fin, hay que darles cariño y amor, por eso os pongo sus canales en la descripción, al igual que pondré las distintas medias que hemos ido subiendo, tanto yo como amigos míos, como en el caso de Buny, que ha subido Real Madrid-Barcelona, Arianel City, Rupert Arsenal, el OPL Sporting, Mr. Seth, perdón, el Sevilla y cosas así, ¿no? Próximamente también se vendrá el Inter de Milán, el canal de Castolo, así que si sois a férrimos ese equipo, os gusta y tal, atentos a su canal. Vamos ya con este, medias oficiales FIFA 17, Leicester City. Comenzamos con los porteros, el señor Pieler, que es el flamante fichaje, procedente del Hannover, si no recuerdo mal, equipo que descendió y tal, pero ojo, porque este chaval tenía 80 el año pasado y sube a 81, o sea, un buen portero para la Premier, un portero que pinta muy bien y que en principio viene a hacerle, digamos, competencia al señor Smayker, el hijo del mitiquísimo jugador del Manchester United y que él también ha sido capaz de ganar una Premier League con su equipo, además, un equipo que nadie ha dado el duro por él, el Leicester City. Smayker el año pasado salió con 75 de media, tuvo un APA 76 y finalmente tuvo un héroe que salió con 80 de media. En este caso, le premian con un puntito más de subida y se queda en 81. Un portero que puede ir bastante, bastante bien al inicio de esta temporada, digamos, de este FIFA 17 para hacerse una Barclays no muy cara. Turno ahora para los laterales. Empezamos con el señor Simpson. El año pasado tenía 72 de media. Este año sale en 74. Un jugador que, bueno, el año pasado, sinceramente, en el FIFA no era muy allá. Tenía más de 70 tanto en ritmo como en defensa como en físico, pero, bueno, no era un gran lateral. ¿Para qué nos vamos a engañar? Habrá que ver si este año le hacen una buena subida y puede ser un lateral que esté bastante bien. En el otro caso, tenemos el lateral izquierdo Fuchs. Es un jugador que salió con su touch y, bueno, su touch... Bueno, en fin, tenía 80 de regate, 82 de físico, 86 de pase, que está bastante bien, pero sí que es cierto que en el ámbito de velocidad tenía 72, tiro 75 que no estaba mal y defensa 76 que tampoco está mal, pero ya sabéis cómo funciona esto y si no le suben un poquito el ritmo hasta casi 80, 80, lo va a tener jodido. Sí que es cierto que tiene 4 puntos de subida de su carta normal y de su touch, que al ser priata, pues no podía tener más de 74, pero, bueno, es un lateral que yo sí que tengo un poquito de hype por ver cómo es porque creo que el año pasado hizo una grandísima temporada el austríaco y, no sé, puede ser un lateral que esté bastante interesante si le hacen la subida adecuada. De momento, se pone en oro con 77 de media. Vamos ya con los defensas centrales y aquí viene una de las grandes subidas de este Leicester City, que es la del señor Morgan, un jugador que el año pasado rindió un gran nivel, central, creo que es el capitán del equipo, de hecho, y le suben nada más y nada menos que 6 puntitos de media. El año pasado era un priata de 73 y este año pasa a ser un oro de 79, casi rozando los 80, fijaos que subida más sana y más importante, pero, bueno, hay que hablar también de lo malo y es que Morgan el año pasado, a pesar de tener un touch, era prácticamente un jugador que, bueno, no se podía usar mucho debido a su velocidad a la hora de ser central. Su carta normal corría 52, o tenía 52 de ritmo, mejor dicho, y su carta touch llegó hasta los 60, teniendo 84 de media. Hay que tener en cuenta que esta carta tiene 79, lo normal sería que no subiera de los 60 de velocidad y, bueno, o ritmo, mejor dicho, y en ese sentido sería una carta poco utilizable, ¿no? Como quien dice. Es una pena, pero ya sé cómo funciona esto del FIFA. Central que corra menos de 65 es useless, completamente, o inútil, para que me entendáis. Y, bueno, pues yo creo que Morgan se va a quedar en esa zona. Así que es cierto que es una subida importante, que es un jugador que mola, que nos mola a todos y no la pone dura el tema de que el Leicester ganará la liga sin un equipo humilde y tal, pero yo creo, sinceramente, que los dos centrales, ahora lo que hablamos de Hutz, que son dos tíos que han hecho un temporadón, en el FIFA no creo que valgan de mucho porque van a ser seguramente lentos. Hablamos también ahora de Hutz, un central alemán que hizo un temporadón el año pasado impresionante, que le valió también para tener carta tots, y el cual sube dos puntitos desde su versión normal, de 78 a 80. La carta tots de Hutz llegó hasta los 84 de media y, bueno, pues contar un poquito lo mismo que con Morgan, ¿no? Buena defensa, buen físico la carta tots, la que tuvo el año pasado, 87 de defensa y 89 de físico, pero 50 de ritmo, teniendo en cuenta que esta carta no es una versión tan best y tal, lo normal es que saliera con esos 50 más o menos de ritmo, incluso un poquito menos, con lo cual creo que será poco utilizable. Todo lo contrario que la de Luis Hernández, el jugador que viene del Sporting de Gijón, conocido por el OPI, que pasa de 74 a 78 de media, ojo, una subida de 4 puntos, no está nada mal, y que ya en su carta de privata tenía 74 de ritmo, 75 de defensa, 74 de físico, teniendo en cuenta que un privata de 74 de media tenía esas stats, lo normal sería que aquí subiera, ponerle que, por ejemplo, se pueda poner en 75-76 de ritmo, 78-79 de defensa y 75-77, una cosa así de físico, pues una carta que puede estar bastante bien para empezar, que sea baratita y que además pueda valernos para hacer híbridos, entre, yo que sé, jugadores españoles, la Premier, Liga Española y Premier, en fin, ese tipo de cosas, siempre mola que haya jugadores también de nacionalidades más así top, digamos, en grandes ligas, para poder ahí jugar un poquito con eso, a la hora de hacer equipos, que a mí es una de las cosas que más me divierte, y en este caso creo que Luis Hernández puede venirnos bastante bien. Y para terminar vamos con el señor Benaloune, creo que lo digo bien, central, el año pasado tenía 75 de media de la misma forma que ahora, que va a salir con 75, y no estaba mal, 67 de ritmo, 77 de defensa, 79 de físico, bueno, central normalito, que para empezar y tal puede ir bien, y que este año se mantiene con esos 75 de media. Vamos a hablar ahora de la parte central del medio del campo, que son los medio centros, y en este caso vamos a empezar con King, el cual, el galés sube dos puntitos de media, y bueno, era una carta ni fu ni fa, bajo mi punto de vista, así que es cierto que era completito, para ser de plata y tal, habrá que ver que esta le ponen este año, pero vamos, yo creo que tampoco hay que ahondar mucho en él, porque la carta era bastante normalita. Vamos a hablar de Dreamwater, ojo con este jugador, que su carta normal tenía 72 de media, sube hasta los 80 de media, 8 puntos desde la versión normal del FIFA 16, a la versión, digamos, suya normal, o de salida de FIFA 17. Ojo porque su TOT, que tenía 74 de media, ya tenía unas stats bastante potentes, tenía 73 de ritmo, 74 de tiro, 81 de pase, 80 de regate, 72 de defensa, y 78 de físico, que para un medio centro, son stats muy potentes. Ojito con Dreamwater, porque podemos estar, podemos, perdón, mejor dicho, estar ante uno de los chetados baratos, de esta Barclays, bueno, Barclays, de esta Premier League, perdón, que me he liado, cara, sé que ha cambiado de sponsor, y tal, y no quería liarla. Bueno, pues ojito con Dreamwater, como digo, 8 puntos de media de subida, desde su carta inicial, en FIFA 16, 6 puntos de subida, desde su carta TOTS, su versión más bestia, en FIFA 16, tuvo un up de 74, así que habrá que verle, porque yo creo, sin duda, que es uno de los jugadores más interesantes, dentro de este FIFA 17, en el Leicester City, y creo que va a estar bastante chetado. Seguimos ahora con Amartey, jugador que tenía 70 de media, el año pasado, que tuvo también una versión héroe, como todo el Leicester, ¿no? Como quien dice, porque, bueno, pues ya sabéis, que hicieron una hombría total y absoluta, dando la liga inglesa, y tuvieron un montón de héroes y todo el rollo, y bueno, su versión héroe no estaba nada mal, sí que es cierto que sale como lateral derecho, en este caso, sale como medio centro, y su versión de héroe, tenía 79 de ritmo, 70 de pase, 73 de regate, 74 de defensa, y 90 de físico, o sea, fijaos, aquí le ponen media 75, no creo que tenga estas stats, evidentemente, pero sí que es cierto que su carta normal ya estaba bastante bien, su carta normal de 70 de media, tenía 78 de ritmo, 61 de tiro, 62 de pase, 69 de regate, 72 de defensa, y 88 de físico, teniendo en cuenta esto, si le suben un pelín, teniendo en cuenta que no han subido 5 puntos de media, respecto a su carta original, en FIFA 16, pues ponerle que pueda tener, por ejemplo, 80 de ritmo, 63, 64 de tiro, 64 de pase, una cosa así, pero luego sí que es cierto que en el tema del regate, va a superar los 70, o tiene pinta de hacerlo, más de 72 en defensa, y más de 80, y pico mucho, casi 90 en físico, así que puede ser otro jugador que esté bastante bien, no pintan nada mal de momento los medios centros del Leicester City. Y ojito, porque para terminar está el firmante fichaje también, para, digamos, sustituir a Kanté, que es para lo que ha venido, que es Mendy, ojo con este futbolista, porque ya su carta el año pasado, de oro normal, 76 de media, ha subido dos puntitos, respecto al FIFA 16, en este FIFA 17, y ya su carta normal, como digo, tenía unas stats que estaban bastante, bastante bien, francés, 75 de ritmo, 71 de pase, 74 de regate, 77 de defensa, y 79 de físico, o sea, bastante bien, quitando el tiro, que era bastante pobre, que son 55 lo que tenía el año pasado, creo que puede ser una carta que esté bastante chetada, y que también hay que tener en cuenta, dentro de si queremos hacernos una Barclay barata, creo que será un jugador divertido, no sé, tiene pinta de ser un poquito ese Kanté, no ese Kanté de ese estilo, ¿no? Y yo creo que puede ser una carta a tener en cuenta también al inicio, en este FIFA 17. Vamos ahora con los jugadores de banda, y aquí hay uno de los futbolistas, que más hype crean dentro de esta, y leicester, al menos para mí, que es el señor Kapuzka, polaco, jovencísimo, habilidoso, al 100%, un jugador que a mí me gustó bastante, en la Euro, lo que le vi, y que creo que tiene muy buena pinta, es uno de los fichajes también importantes, digamos, de este Leicester, para este año, y ojo con este jugador, porque sube nueve puntos de media, en relación, a la carta, que tuvo de inicio, en el FIFA 16, alguno podría decir, va, pero si tiene 71, tampoco tiene tal, no sé qué, bueno, en fin, tenía 62, el año pasado son nueve puntos de media, y ojo porque tuvo versión Tots, y en su carta Tots, yo tenía 85 de ritmo, 75 de pase, y 70 de regate, una carta con 64 de media, habrá que ver, cuántas skills le ponen, porque yo lo vi bastante habilidoso, yo creo que cuatro debería tener mínimo, y ver que, digamos que está, le ponen en cuanto a ritmo y tal, yo creo que su fuerte será sobre todo, el ritmo, el pase y el regate, no sé, me da la sensación de que puede ser un plata chetao, y que en función de que vaya avanzando la temporada, puede estar bastante bien, si sale alguna carta suya, y lo hace bien, porque no sé, tengo esa sensación, tengo, no me preguntéis por qué, pero yo creo que va a ser uno de los jugadores, que puede estar chetao dentro de este Leicester, y a mí es uno de los jugadores, que más hype me da, dentro de este equipo, ahora vamos a lo que más hype me da, evidentemente, que es Riyan Márez, el mejor jugador de la Premier, del año pasado, un jugador, que ojo, desde su carta inicial, hasta su última versión, en FIFA 16, sumó hasta 20 puntos de diferencia, o sea, increíble, su versión normal en FIFA 16, salía con 73, en este caso, sale con 85, tuvo un montón de cartas, manos de match, héroe, y, sí, bueno, en fin, de todo, y llegó a un touch de 93, que era una locura, las stats de Riyan Márez, la podéis encontrar en cualquier web, sobre todo, pues si os metéis en la web de EA, pues, de EA, perdón, podéis ver sus stats, además, porque salió en los top skillers, va a tener 5 de skills, y, ¿cuál es la mala noticia? Que seguramente sea sumamente caro, porque, jugador que el año pasado, fue el mejor futbolista de la Premier, que tiene muchísimo hype la gente por probarlo, ya sabéis que esto se rige, por la oferta y la demanda, todo el mundo querrá a Riyan Márez, y aunque tengo 85 de media, igual es más caro que jugadores que tienen 87 y 88, porque además, tiene 5 de skills, jugaba banda cambiada, y, bueno, en fin, puede ser una locura, yo soy uno de los jugadores que más ganas tengo de probar directamente, en FIFA 17, y la subida que tiene, desde su versión, Up, digamos de FIFA 16, que es con la que habría que compararlo, ¿no? Porque la otra, pues en fin, no tiene nada que ver, era de 76 pasa a 85, o sea, 9 puntos de media, diferencia desde su versión Up, 12 puntos de media, desde su versión normal del año pasado. Pasamos ahora a Grey, que sube 2 puntitos de media, su versión normal tenía 68, y, bueno, pues ojo, un jugador bastante rápido, con buen regate, otros pilotos achetados también, tenía 89 de ritmo, y 78 de regate, del año pasado, sí que es cierto que lo demás, en fin, poco tiro, 64, 55 de pase, y 52 de físico, pues eso deja un poquito que desear, pero bueno, que le guste un jugador habilidoso, que corre y tal, ojito con esta carta, porque le suben 2 puntitos de media, y a poco que suban un poquito las stats, se va a poner en 90 de ritmo, y 80 de regate, así que puede ser otra carta interesante también. Y para terminar, vamos con Albrechtone, o Albrechtone, no sé cómo se dice, Albrechtone, como digo el acento inglés, alguno me dice, tío, mírate la pronunciación que duele, tronco, yo estoy haciendo aquí los vídeos, me gusta hacerlos, espero que lo valoreis, y si queréis ver algo 100% profesional, iros a fútbol mundial con Maldini, que seguramente cobre 15.000 pagos al mes, y seguro que pronuncia todo perfectamente, a mí se me puede ir alguna vez, espero que lo entendáis, y que eso es lógico y normal. Bueno, 5 puntitos de media para este chaval, pasa de banda derecha a banda izquierda en principio, y sí que es cierto que la carta del año pasado, en fin, ni fu ni fa, a mí no me mola mucho las stats, y que bueno, no tenía mal ritmo del todo, aunque para ser este vamos a estar en la mierda, y luego pues el regate y tal, sí que es cierto que luego tuvo una carta héroe, como muchos jugadores del Leicester, por no decir todos, si no recuerdo mal, incluso creo que salieron todos, y la carta, pues bueno, tampoco estaba muy allá, pero ya tenía 78 de ritmo, 72 de pase, 76 de pase, perdón, 72 de tiro, 80 de regate, no está mal del todo, pero sinceramente creo que este jugador, es dentro de los jugadores de banda, que peor pinta tiene, aunque ya os digo que sube en este caso, nada más y nada menos, que 5 puntitos de media, y en teoría cambiaría de banda, de la banda derecha a la banda izquierda. Y para terminar vamos con los delanteros, en este caso vamos a empezar, con Musa, nigeriano, fichaje, digamos, también importante, de cara a esta temporada, para el Leicester, y un auténtico chetado en FIFA, yo creo que todos lo conocemos, un jugador súper rápido, que no tenía mal tiro, y le suben 2 puntitos de media, con respecto a su carta en FIFA 16, a su carta inicial, cuando salió el juego. En su carta inicial, ya tenía 93 de ritmo, que es una brutalidad, 75 de tiro, que no está nada mal, 65 de pase, que bueno, tampoco es tan necesario, en un delantero que lo queremos, para correr y machacar a gol, y 82 de regate, bueno, pues en teoría, esas stats serán un pelín mejoradas, se supone, porque va a subir 2 puntitos de media, ya sabéis que a veces no, por ejemplo, de Bruin, tiene exactamente las mismas stats, que el año pasado, y ha subido media, de media creo que son 3 o 4 puntos, o 2, o algo así, y no han cambiado las stats, pero creo que Musa, sin duda, será uno de los chetados de la liga inglesa, y que es un jugador, que para la gente que le guste, sobre todo el tema, de tener delanteros hiper rápidos, le puede ir bastante bien. Vamos ahora con el jugador japonés, Okazaki, que a mí personalmente, me sorprende, pero baja un puntito de media, creo que el año pasado, hice buena temporada, sí que es cierto, que no fue una super estrella, pues yo que sé, como Mare F, Bardi, Dreamwater, Kanté, que yo creo que fueron, los así más destacables, pero yo, sinceramente, me quedo un poco loco, con que baje de media, luego llega Bartra, no juega un puto partido, le suben un punto, en fin, Okazaki, bueno, pues era un jugador, que no estaba mal del todo, era bastante completito, tenía un ritmo decente, un tiro decente, un relato y un físico decentes, y este año, pues le bajan un puntito de media, habrá que ver las stats que tiene, pero ya os digo, que a mí personalmente, me sorprende. Turno ahora, para el fichaje estrella, sin ninguna duda, bajo mi punto de vista, de este Leicester City, que es el señor Slimani, jugador, que el año pasado, hizo un temporadón tremendo, en el Sporting de Lisboa, en la Liga Portuguesa, y que lo ha fichado, por un dinero importante, creo que fueron 25, 30 millones, algo así, y que tiene muy buena pinta, sube 5 puntos de media, con respecto a su carta normal, de FIFA 16, y ojo, porque su carta normal, ya no estaba nada mal, tenía 72 de ritmo, 76 de tiro, y 86 de físico, yo creo que va a ser un jugador, sobre todo, tipo, no sé, Lukaku, una cosa así, en plan toro, que va a tener muy buen tiro, muy buen físico, y un ritmo no decente, o sea, bueno, decente, pero no muy a tener en cuenta, digamos, yo calculo que tendrá unos 75, 78 de ritmo, una cosa así, que tendrá unos 78, 80, 82 de tiro, una cosa así, y que tendrá, incluso 90 o más de físico, 88 a 90, calculo yo, es un jugador que sobre todo, tiene eso, que es una bestia, un jugador que además va a tener un link perfecto, con Marez, y que esto va a estar bastante divertido, bastante bien, por si algún día, puede juntar a los dos, y que si va sacando cartas, más bestias, pues puede estar muy bien, hay que tener en cuenta, que este jugador tuvo muchísimas cartas, especiales el año pasado, y que su touch, acabó con 90 de media, y unas stats, bastante bestias, terminó con 81 de ritmo, 94 de tiro, 78 de pase, 87 de regate, y 95 de físico, algo que está bastante bien, y además, también hay que tener en cuenta, que es un tío que mide casi 1,90, con lo cual, puede ser un jugador bastante divertido, si el juego, no es solo velocidad, y también importa el físico, que en teoría, parece que, bueno, como todos los años, parece que va a ser un poco así, yo es un jugador que tengo ganas de probar, que tengo ganas de verlo, y que me llama la atención, así que, lo espero con bastantes ganas. Vamos ahora con Leonardo Ulloa, un jugador que es un viejo conocido, para los, digamos, seguidores de la liga española, ya que estuvo en ella, y, bueno, pues le suben un puntito de media, con respecto a su carta inicial, el año pasado, también tuvo héroe, evidentemente, y, bueno, pues un jugador que yo creo que siempre que sale a jugar, pues aporta lo suyo, que marca goles y tal, la verdad es que las stats, no me llaman nada la atención, las del año pasado, y, sinceramente, creo que este año tampoco me la llamarán, pero, bueno, ahí está el Leonardo Ulloa, con un puntito más de media, se queda en 74. Y, para terminar, como no, vamos con el señor Jamie Vardy, un jugador que, bueno, yo creo que es sumamente especial, el que no conozca su historia, por ella con Poyete, que lo conocía, y le gustaba mucho antes de que se pusiera de moda, ¿vale? Y la verdad que tiene una historia tremenda, este chaval hace unos años, estaba llevando una pulsera de estas, en alguna tobillera de estas, por haber estado preso, parecía que su vida se llevara al garete, y finalmente se ha convertido en una de las estrellas, de una de las ligas más potentes del mundo. Bueno, la carta inicial de Vardy, hay que decir que tenía 71 de media, pero tenía unas que estaban bastante buenas, ya que tenía 80 de ritmo, 88, perdón, de ritmo, 70 de tiro, y 77 físico de más de 71 de regate, tenía un jugador que estaba bastante bien, dentro de lo que cabe para ser delantero. Más tarde tuvo un app, en el cual ya se ponen 92 de ritmo, 76 de tiro, 73 de regate, y 78 de físico. Bueno, luego tuvo también cartas especiales, tuvo un record breaker, porque se la sacó en la premia, marcando no sé cuántas semanas seguidas y demás, y finalmente tuvo un touch, bueno, la carta touch de Vardy es una puta locura, se pone con 96 de ritmo, 91 de tiro, 77 de pase, 88 de regate, y 89 de físico. Yo sinceramente espero una carta bastante potente, hay que tener en cuenta que le sube nada más y nada menos, que 11 puntitos desde su carta inicial, y 7, perdón, puntitos, estaba ahí calculando, me ha pillado, 7 puntitos desde su carta app. Bueno, un jugador que yo creo que se puede poner fácil, en más de 90 de ritmo, lo va a tener seguro, que se va a poner en unos 80 y pico de tiro, pienso yo, en casi 80 de regate también, algo así, 77, para que calculo yo, y que se va a poner en más de 80 de físico, así que sin duda, uno de los delanteros más chetados dentro de la Premier, aunque tenga menos media, pero que al igual que Márez, yo creo que será caro, porque el hype que hay con Vardy, es un jugador muy especial, es un jugador que el año pasado se la sacó, y que mucha gente que admiramos su historia, lo vamos a querer tener, hará que sea también bastante caro. Bueno mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os mole, espero que reventéis el botón de like, que tengáis en cuenta que esto es algo muy exclusivo, que no caigáis en los falsos títulos, que no caigáis en ese tipo de cosas, de, no, resulta que yo he leído aquí, ¿qué es esto? Yo puedo asegurar que esto lo pongo, y lo digo porque lo he visto, y lo he visto a ciencia cierta, si no, no lo diría, otra cosa es que por una hecatombe mundial, cambiaran las medias de la noche a la mañana, de todos los jugadores en la base de datos de FIFA, pero no lo creo, porque sinceramente me extrañaría muchísimo que eso pasara, y son medias oficiales, repito, importante, oficiales, ni predicciones, ni me las he encontrado aquí, ni las he visto allá, ni esta página hace una media entre el potencial del jugador, y yo le pongo esto, no, no, medias oficiales, al igual que os voy a dejar abajo los enlaces de todos los vídeos que se han subido con medias oficiales, tanto en mi canal, como en canales de amigos míos, tenéis por ejemplo el Real Madrid, el Barcelona, tenéis el City, tenéis el Arsenal, el Sporting, Sevilla, y creo que no me estoy dejando a nadie más, bueno, dentro de poco se va a venir también el Inter al canal de Castolo, así que estará al loro allí, yo en teoría voy a subir este, voy a subir el Bayern de Múnich, el Chelsea, y puede que el Liverpool, no lo sé seguro, depende de cuándo salgan las medias, porque si salen el lunes ya no voy a subir ningún vídeo de estos, evidentemente, mañana quizás suba el del Chelsea, pero si salen, evidentemente es tontería subirlos, porque ya las podéis ver en cualquier lado, lo dicho, espero que os haya gustado, que reventéis el botón de like, que me apoyéis, el canal va a viento un poco ahora mismo, bastante bien, estoy súper contento con cómo está funcionando, evidentemente esto de las medias ayuda, y os lo quiero agradecer, así que muchísimas gracias a todos, y suscribiros, porque por ejemplo, Jimmy Bardi se suscribiría, un abrazo, viva el fútbol, viva el Leicester, que le echó muchísimos cojones el año pasado, y que yo tengo muchísimas ganas de probar, por lo menos a 5 o 6 jugadores, de esta lista que he sacado hoy, chao.